Parejas felizmente casadas de Reddit, ¿cuáles son los problemas más graves que han afectado a su relación? Ya no es un punto de dolor, pero es un buen recordatorio, simplemente habla, no interiorices tus tensiones barra miedos barra ec. Lo único que ocurre cuando te guardas las cosas es que el vacío se llena de suposiciones que no te benefician ni a ti ni a tu cónyuge. Esto. Sufrí un ataque de pánico hace dos semanas porque me estaba guardando todo dentro de mí. Una vez que le conté a mi esposa todo lo que tenía en la cabeza, de repente me pareció una tontería que me lo estuviera guardando en mi interior, debería haber hablado más desde el principio. No hay suficiente tiempo para nosotros mismos, ambos tenemos grandes familias y círculos de amigos. Si no vemos a mis amigos, vemos a los suyos. Si no vemos a su familia, vemos a la mía. Esto es además de que trabajamos muchas horas y somos bastante introvertidos, tenemos que programar citas y tiempo a solas para poder recuperarnos. Sinceramente, no podría imaginarme gestionar todo esto con otra persona y estoy muy agradecido por ella. Definitivamente, esta es la buena. Después de tener hijos y tener poco o ningún pueblo para ayudarnos, tenemos poco o ningún tiempo para nosotros mismos. Los niños suponen un estrés increíble para una relación. Casi todas nuestras discusiones importantes han girado en torno a nuestros hijos. Nos sorprendió porque hablábamos mucho antes de tener hijos, y estábamos de acuerdo en los grandes temas. Pero el diablo está en los detalles. Nos educaron de forma muy distinta y lo que yo veía normal, él lo veía demasiado permisivo y mimoso. Él se veía a sí mismo como estricto, pero lo que yo veía era ira, ultimatums que no podía cumplir y críticas. Los niños ya son mayores y les va bien. Queremos a nuestros hijos y nos alegramos de haberlos tenido, pero el nido vacío es mejor para nuestro matrimonio. Diferentes impulsos sexuales. ¿Cómo superaste esto y algún consejo para mantener viva la esperanza? Llevamos juntos 9 años y tengo miedo de que esto sea el resto de mi vida. Acabo de empezar terapia con mi chica, y luego me inscribí en terapia individual también. También, sinceramente, me siento muy manipulado por el proceso. Me dicen que puedo ser un adicto al sexo, que no me valoro y un buen surtido de otras cosas. Se supone que sea un judío monje o algo así. A nadie le importa cómo me hace sentir el rechazo constante, ¿sabes? Es culpa mía que hiera mis sentimientos y solo debería masturbarme más. En un momento estuvimos como 8 meses sin intimar. Lo más difícil para nosotros fue cuando dejamos que otros dictaran nuestra relación. Mi madre siempre fue enemiga de nuestra relación, y su hermana siempre estaba en nuestra contra. En cuanto paramos de dejar que opinaran sobre nosotros, nuestras vidas mejoraron infinitamente. La miseria a mala compañía se convierte en una verdad evidente cuando estás en una relación amorosa. Por eso es tan importante tener la capacidad de evaluar la validez de las críticas en lugar de aceptarlas ciegamente. Mi esposa murió demasiado pronto. Sigo enamorado de ella. Lo mismo Mierl, el año pasado después de 35 años juntos. Pensé que nos quedaban al menos otros 20 años. Nunca conocí este tipo de soledad. Dinero 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 dinero. Y también dinero. Ninguno de los dos tenemos muchos amigos, así que dependemos el uno del otro para satisfacer demasiadas de nuestras necesidades. ¿Ambos introvertidos? Sí. Afortunadamente compartimos muchos intereses así que no es tan malo. Siento que la gente que dice, oh, pero eso está bien porque tu cónyuge debe ser todo lo que necesites no entienden cuánta presión pone esto en ambos socios. Ninguna persona puede o debe ser todo para ti. Pero me alegro de que encuentren una manera de hacer que funcione. El hijastro mayor, 20 años, es bipolar de ciclo rápido, epiléptico, bulímico y está en el espectro. Estamos de acuerdo y lo afrontamos lo mejor que podemos, pero su enfermedad altera todos los aspectos de nuestra vida. Yo comparto demasiado con ella y ella comparte poco. Múltiples veces en nuestra relación ha escondido las cosas de mí porque ella no quería que me decepcionara por su anillo de boda perdido, y múltiples accidentes de coche, pequeños, pero que aún requieren papeleo, hemos estado juntos casi 20 años. Ella ha aprendido que si no estoy compartiendo no estoy de buen humor. A día de hoy todavía tengo que preguntarle cuándo creo que algo va mal. Juntos nos comunicamos muy bien, salvo por los pocos extremos señalados anteriormente. Los dos somos planificadores, así que hablar constantemente de lo que tenemos entre manos es una buena forma de mantener abierta la comunicación, también los niños. Las festividades. Los padres de mi mujer están divorciados, así que tenemos tres familias diferentes a las que intentamos complacer más la nuestra. Así que, básicamente, cada vez que llega la Navidad, tenemos que encontrar tiempo para celebrarlo para nosotros, mis padres barra hermanos, su padre, su madre barra abuela. Es un fastidio tener que programar las vacaciones antes de tiempo, y viajar por todo el estado para visitar a todo el mundo. Estoy exactamente en el mismo barco que tú. Así que decidimos que cada familia tenga el mismo día cada año. Una el sábado antes de Navidad, otra en Nochebuena, etc. Cada familia el mismo día cada año. Nos ha ayudado muchísimo. Decidimos, por el bien de nuestros hijos, que la Navidad sería nuestra casa. No quiero ofender a los demás miembros de la familia, pero si quieren vernos, que vengan a vernos. No voy a hacer que mis hijos se sientan miserables conduciendo todo el día, y que la gente se enfade porque pasamos 33 segundos más en casa de sus padres o en casa de los míos. Ha funcionado muy bien. Nuestro matrimonio no empezó a ser tan increíble como lo es ahora hasta que ambos nos pusimos a trabajar en terapia de pareja y terapia individual. Éramos dos personas gravemente traumatizadas que no nos comunicábamos de un modo que ambos entendiéramos. Después de conseguir nuestro traductor, ha sido increíble. Mi marido tiene una grave adicción al teléfono. Siempre está con él, y ya sea en el baño, en la cama, en una noche de cine los dos solos o durante las comidas. Ni siquiera podemos comer fuera sin que tenga que mirar el teléfono, por motivos sociales, ni siquiera laborales. He hablado de esto con él muchas veces, y le entra por un oído y le sale por el otro. Mi marido es así, pero normalmente con los juegos de teléfono. Es porque tiene da, pero no por eso es menos frustrante. Puede guardarlo, pero a menos que esté haciendo algo que le resulte interesante, se pone muy inquieto e intranquilo. Si estamos intentando hacer algo, tengo que decirle constantemente que deje el teléfono y siga. No le culpo por la necesidad de mantenerse ocupado, pero cuando le impide hacer cosas o estar realmente presente, se convierte en un problema. Endometriosis. Mi esposa tenía la etapa 4 endo, que afectó seriamente su estado de ánimo, mi estado de ánimo, nuestra vida sexual, la intimidad, y un sinnúmero de otras pequeñas cosas. Ella tuvo su primera cirugía en 2015. Eso ayudó durante 8 meses, pero regresó lentamente. Ella entonces fue para su segunda cirugía en 2021. Llegaron ahí y se dieron cuenta de que era demasiado grave para este médico específico. Cubría su vejiga, los intestinos y otros órganos principales. Así que tuvo que pasar por la recuperación de una cirugía, mientras que en realidad no obtuvo ningún beneficio. La remitieron a un médico especialista, uno de los mejores de Canadá. Pero el tiempo de espera era de un año y medio. Aguantamos. Y pasamos por momentos difíciles. Pero finalmente se operó en junio de 2023. Una histerectomía completa y una limpieza total de la endometriosis. Y se siente increíble. La endometriosis es horrible. Ella fue una guerrera. Y ahora estamos increíbles. Tengo endometriosis. Sinceramente, algunos días me pregunto si no sería más fácil dejar a mi marido. Estoy infinitamente cansada de escuchar que no tenemos suficiente sexo, que no hago lo suficiente, que mi estado de ánimo no es lo suficientemente bueno, etc. Ya han pasado años. Tengo programada una histerectomía para dentro de poco, pero la mayoría de los días me parece una lucha perdida y estoy terriblemente agotada por todo ello. Mucho más de lo que creo que estaría si simplemente estuviera sola. Tenemos un hijo con necesidades especiales. Y tuvimos problemas de dinero. Sobrevivimos y ahora somos más fuertes. Pero fue muy duro durante dos años. Hemos estado lidiando con el cáncer durante dos años. En mi experiencia, las pequeñas cosas del día a día se acumulan rápidamente en esos tiempos. Tienes mi simpatía por el duro camino que has recorrido. Su alcoholismo. Más de un año sobre ahora. Ella es increíble. Decidir qué demonios cenamos cada noche. Nosotros también lidiamos con esto. Finalmente hicimos una lista de 6 carbohidratos que nos gustan, 6 vegetales y 6 proteínas y la compramos. Y cada día elegimos uno de cada categoría que se ve bien y lo hacemos. Es más fácil de que elegir qué receta hacer. Mi esposa es ahora cirujana, así que voy a decir su carrera. Todo lo relacionado con la sanidad, en Estados Unidos. La formación, las horas, la falta de sueño, el coste, todos los traslados, los pacientes desagradecidos y la administración del hospital. La gente que de vez en cuando se muere, hace un gran trabajo llevándolo todo. Pero es una vida muy dura. Está muy lejos de ser normal. Ha conllevado un montón de sacrificios que son difíciles de imaginar hasta que no los vives. Estoy orgulloso de ellas. Sin embargo, ver a alguien vivir su sueño de la infancia es increíble. Nuestros impulsos sexuales. Nuestros amigos siempre bromean diciendo que somos la pareja ideal, pero nuestra vida sexual no es muy buena. Tomo medicamentos para la ansiedad que hacen que casi no tenga deseo sexual y, aunque no peleamos por ello a menudo, cuando lo hacemos es una gran pelea. Eso normalmente me lleva a llorar y a odiarme a mí misma, y bueno, a más ansiedad. Tengo tantas ganas de ser más espontánea, y tener más ganas porque sé que él está sufriendo, y yo haría cualquier cosa para hacerlo feliz. Mi suegra. Después de años de abuso de ella estoy sin contacto y él con poco contacto. El día que mi esposa finalmente se enteró, y cortó con ella lo celebré en mi cabeza. Mi próximo objetivo es mudarme a una nueva casa y que nadie le diga dónde vivimos. Al menos nos mudamos a otro estado. Pero antes de eso ella compró al azar una casa al final de nuestra calle y yo era simplemente miserable. Aparecí al azar hasta que mi marido le dijo que dejar de hacerlo. Ahora que estamos en un estado diferente mi salud mental ha mejorado. Ambos creemos que la forma en que el otro lava los platos es incorrecta, así que nos ayudamos activamente a completar la tarea para poder influir en cómo se hace. Algunas personas pueden ver esto como compartir las tareas y ser una pareja cariñosa, pero puedo asegurarles que no es así. Sí, lavamos los platos en la mitad de tiempo de lo que lo haríamos normalmente. Sí, hacernos otras tareas en equipo. Esto es diferente. Ella, friega y enjabona todo y lo deja en una pila, luego lo enjuaga y lo pone a secar. Yo, lavo y enjuago cada cosa por separado, luego la dejo secar. Es una locura, de verdad. La cantidad de cajas vacías de Amazon que aparecen en el garaje. Estar cansados, estresados, por suerte nunca redirigido al otro. En una nota más ligera, el hecho de que yo soy un búho nocturno, y él es un maldito madrugador que quiere empezar el día haciendo cosas, y hablando y picándose el culo en la mañana. Necesito media hora para entender qué año es y arrastrar mi medio dormida hasta la cocina. ¿Cuál es el problema más grave que ha afectado tu relación? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.